¡LATINOS UNIDOS! ¡Arriba de espalda! ¡LATINOS UNIDOS! Yo soy un perro egante Mis piernas están hinchadas Mis huevos brillan en la oscuridad Si soy huevón, sucio pero muy duro Oh 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 ¡Oh, oh, oh! Yo soy un perro gigante Ay, mis piojos tienen densaduras Mis ojos son calientes rojos Mi lengua tiene papas del fuego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ha, 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 I have your pajamas Swollen monkeys Sitting in on trumpet jazz legend Joe Newman Sitting in on trumpet jazz Yo soy un perro gigante Mis piernas están hinchadas Mis huevos brillan en la oscuridad Si soy cabrone Susio pero muy duro You've got to hold me tight ya 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 Now let us pray. Father, wasn't it in your divine womb where I left my shoe? Well, you know everything, so you know I need that shoe. Can you spit that out somehow? Amen.